Bueno, y con mucho gusto, mucho, mucho gusto, ya lo sabe él. Saludamos, recibimos al doctor Agustín Torrecid, psicogeriatra, con una especialidad muy, muy larga, especializada justamente con el adulto, con la persona mayor y con un muy destacado papel en redes. Doctor, yo te veo, yo te sigo y andas con lo que es la educación para la salud mental. Te felicito, me da muchísimo gusto y me honra que estés con nosotros, sabiendo que vas a compartir tus conocimientos. ¿Qué es la salud mental de la persona mayor? Hablamos tanto de salud mental, pero fíjate que nunca la hemos definido, ni nos hemos puesto de acuerdo. A ver, ¿qué nos dices? Gracias, Patio, un placer. Y tú sabes, un honor siempre para mí. Sí, gracias por tus palabras. Mira, la salud mental debería estar incluida en la salud en general. En general. Pero se decide hablar de ella de manera individual, pues precisamente por lo que ocurrió en lo que nos enseñaste en el muro. Las personas deben estar más sensibles. Aquí hay ciertas partes de la vida que tienen que ver con sus emociones, pensamientos y conductas. Seguramente para Linda Hamilton la vida hubiera sido diferente. La salud mental se define como el bienestar psicológico, emocional y conductual de las personas. ¿Esto qué quiere decir, Pati? Quiere decir que yo soy capaz de manejar mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones, y no solamente eso, contribuir a la sociedad, a las personas con quienes me relaciono, relaciono, familia, conocidos, amistades, personas en el ámbito laboral. Y la salud mental, pues se va midiendo en función de algunos parámetros que son importantes mencionarlos. Ya los has hablado muchas veces, pero quiero puntualizarlos. Recuérdalos, por favor, sí. Si no duermes adecuadamente, esa es una situación que puede afectar tu salud mental. No dormir adecuadamente no es un número determinado de horas. No es decir, tengo que dormir ocho horas obligatoriamente. Es que si el sueño no implica descanso y que te recuperes al día siguiente y que puedas funcionar, ahí ya hay un tema donde tu salud mental se puede ver afectado. Si consumes más alimento o menos, o tienes variaciones en el peso, ese es un tema que puede estar influyendo en tu salud mental. Y por supuesto, si consumes alcohol, sustancias y tabaco, y esto recientemente, o hay un incremento en el consumo o has iniciado a hacerlo, quizá tu salud mental esté en riesgo. No quiere decir que tengas un trastorno de tu salud mental. Simplemente son aspectos cotidianos que te pueden llevar a un riesgo de padecerlo, Pati. Oye, y esto se aplica exactamente igual para la persona mayor. Porque cuando pensamos en el primer ejemplo que diste, del sueño, que hay que dormir poco, que no importa, que ya dormirás cuando, ya descansarás cuando te mueras, ya sabes todo esto, de momento llega, o creer que el insomnio es algo natural en la vejez. Y tú nos estás diciendo, necesito descansar y levantarme descansado, porque a lo mejor dormí ocho horas, pero me levanto cansado, me levanto con dolor de cabeza, me levanto mal. Tiene que ser sueño de calidad. Sueño de calidad, Pati, porque el sueño es una función que no está a la vista de nadie más que de la persona o de quien convive cerca de él o de ella. Sí. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas condiciones que afectan tu salud física que traen consecuencias a nivel de salud mental. Una de ellas, la apnea obstructiva o los problemas respiratorios del dormir. Puedes dormir ocho horas, pero tuviste pesadillas, no descansaste, y esta condición te lleva a que al día siguiente te estés durmiendo en cualquier lugar, a cualquier hora, de algo conocido como sobnolencia, y la sobnolencia te lleva a disminución en memoria, alteraciones anímicas, y te vuelve propenso a ansiedad. Otro de los mitos, los viejos siempre son tristes, siempre están tristes, es natural, no te preocupes, así es la vejez. Y ya lo has hablado tú, y qué bueno, porque el edadismo es ese acto discriminatorio considerar que estas condiciones, solo por tener 60 años, son normales. Y es completamente falso, que pienses que la vida no tiene sentido, es normal porque tienes 60 años, que se me olvidan las cosas, es normal porque tienes 60 años. Por supuesto, la depresión en absoluto es algo normal. Lo que ocurre es que a partir de los 60 tenemos más problemas, pérdidas financieras, pérdidas de seres queridos, pérdidas de salud y funcionalidad, y eso produce un mayor riesgo a que te deprimas después de los 60. Pero este ejemplo claro de las personas que están aquí contigo, puedes tener 60, 70, 80 y más. Son el ejemplo vivo. Con la alegría y ganas de vivir. Así que este es un gran mito. Y de bailar. Y de bailar, y vaya que lo hacen muy bien. Otra de las ideas, digo otra de las preguntas, ¿cómo identifico ese equilibrio? Ok, no debo estar triste todo el tiempo. ¿Qué cree, doctor? Yo estoy siempre enojado. O yo siempre estoy enojada. Es que me molesta, me irrita, nada me gusta, todo. ¿Qué pasa con esa irritabilidad? La irritabilidad, lo hablaste hace un momento, Linda Hamilton con la bipolaridad. El trastorno bipolar a veces no se diagnostica, Pati. Y la irritabilidad es un dato característico de la bipolaridad después de los 60 años de edad. Cualquier emoción que la persona no pueda controlar, que no pueda regular, le llamamos, Pati. No se trata de decir, no estés triste, no es enojado, no. Se trata de que todo te enoja, todo te tiene triste, o en este caso estás irritable. Peleas con los hijos, con los amigos, con la familia, con el médico, con tus sombras. Te aislas, ya nadie te aguanta, ni tú. Y justo es ese punto. El aislamiento que conduce la irritabilidad y el enojo te pone nuevamente en una condición de alto riesgo. Por hoy, aislamiento social y soledad son dos parámetros muy grandes de salud que te ponen en un riesgo altísimo de depresión y de alteraciones en funcionamiento de memoria. Estar enojado todo el tiempo es falso, sea una condición natural en una persona mayor. Hay otro estigma que pesa, mi enfermedad mental. Llámese bipolaridad, llámese esquizofrenia, llámese ya total llegué a viejo, ya no debo medicarme, ya no debo... O fíjate, algo más complicado, no fue diagnosticada en su momento. ¿Qué pasa con estas bien identificadas enfermedades mentales que me avergüenzan además? Completamente, el estigma. El estigma. Y eso que lo hemos hablado, el estigma es que te traten diferente por una condición. Y sigue sucediendo, lamentablemente. Tú puedes decirle a una persona, ve al cardiólogo y va feliz. Dile, ve al psiquiatra y te deja de hablar. Sí, claro. Es una situación delicada que todavía las personas... No superan, no superamos. Y sí sucede y es cada vez menos frecuente. Pero es cierto, si no eres diagnosticado, vas a tener las mismas complicaciones que si te llegan a diagnosticar o peores aún. Ese estigma de la enfermedad mental sigue lamentablemente sucediendo. Tiene que ver con un acto discriminatorio y nuestra labor es tratar de mandar ese mensaje de que no hay nada de normalidad en este tipo de situaciones. Nada de normalidad, fíjate. Y llegamos a normalizarlas. Llegas a considerarlo normal y la persona vive las consecuencias que va disminuyendo. Una persona que tiene problemas en salud mental se enferma más, se complica más sus condiciones médicas. No sigue un plan de tratamiento en forma adecuada, Pati. Entonces, no es que sea sencillo ignorar los problemas de salud mental. Pero sí, la sociedad, tenemos una gran labor, que es entender a las personas que en algún momento estemos en esta situación donde la salud mental está en riesgo y acabar con estos actos de maltrato y discriminación. Acabas de tocar, mencionaste hace unos minutos, el gran conflicto que hay con el médico psiquiatra. Ya alguna vez dijimos la historia de la psiquiatría, ya lo comentamos alguna vez, pero el psiquiatra da miedo, empezando porque yo tengo que irlo a consultar. ¿Cómo crees? Como dices, hasta te dejo de hablar si me lo sugieres. Entonces, ¿cómo trabajar este estigma que también me da el solo pensar en ir al psiquiatra? Ni siquiera tomas el diagnóstico. Apenitas llamar y hacer la cita. ¿Cómo trabajamos ese estigma? ¿Cuál es tu labor como psiquiatra? Sin duda alguna, mi labor es decirle a la gente qué hacemos y qué no hacemos. Los principales temores que la persona tiene de ir al psiquiatra es por lo que no hacemos nosotros. Son imágenes del cine, la televisión y más. Pero creo que hay una gran responsabilidad como médicos psiquiatras de difundir espacios, términos y temas que acerquen a la población. Decirles, no te vas a llenar de pastillas y de medicamentos. Tampoco significa que si los necesitas, estás mal y hay que señalarte y ponerte el dedo. No, hay condiciones de salud que sí lo van a meritar. Pero creo que es una labor conjunta, sociedad y comunidad médica. Es un trabajo de ambos. Y yo como futuro consultante, futura consultante, tengo también que informarme y quitarnos un poco de nuestra mente, dejar entrar otras ideas. La psiquiatría, ¡ay, que tiene una historia terrible! Pues sí, hay una parte, pero tiene otra historia muy brillante. Y por supuesto, Pati, es quitar las etiquetas a las personas ha sido una gran labor y ver al ser humano antes que un padecimiento. Exacto. Verlos, vernos como seres humanos. Justo así. ¡Gracias!